¡Mtacachi! ¡Satambamba sana! ¡Mtacachi! Ineo alo tole, ineo anilena kaya Alele lo suzi, alele la utaya Uzuri wako suzi, ume ucheze alafu Uzuri wako suzi, ume ucheze alafu Ineo alo tole, ineo anilena kaya Ineo alo tole, ineo anilena kaya Alele lo suzi, alele la utaya Alele lo suzi, alele la utaya mama Uzuri wako suzi, alele la utaya Alele lo suzi, alele la utaya Uzuri wako suzi, ume ucheze alafu Uzuri wako suzi, ume ucheze alafu Ineo alo tole, ineo anilena kaya Ineo alo tole, ineo anilena kaya Alele lo suzi, alele la utaya Alele lo suzi, alele la utaya Uzuri wako suzi, ume ucheze alafu Uzuri wako suzi, ume ucheze alafu mama Uzuri wako suzi, ume ucheze alafu Owe suzi, ume ucheze alafu Owe suzi, ume ucheze alafu Babele wako suzi, ume ucheze alafu ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal!